La Municipalidad de los Olivos compró 90 chalecos antibalas para proteger al personal de seguridad ciudadana. Se trata de un chaleco ligero, pero resistente, que podría salvarle la vida al personal Edil durante sus labores de patrullaje. Hemos adquirido chalecos antibalas de última generación de máxima protección, 3A, con material balístico aramida, tiene 5 años de protección, son fáciles de manejar, de estos hemos adquirido 90 para todas nuestras unidades operativas las que salen a la calle. Junto a los chalecos también se compraron radios para agilizar las coordinaciones con la Policía Nacional. Esto permite justamente accionar coordinadamente con la Policía Nacional y hacer, por ejemplo, el plan Cerco de una forma mucho más eficiente en el Distrito de los Olivos. Los vecinos del distrito señalaron que a pesar de este avance, continúan viviendo con miedo. Bueno, que los equipen a los serenos es bueno, ¿no? Porque salen zapatos, no pueden ni correr o defenderse de repente con los uniformes, pero eso no es todo. Los delincuentes andan armados, ¿no? Y ¿qué puede ser un sereno con zapatos o buen chaleco si están indefensos? Asaltan a mano armada, comoto, ¿llaman a la serena algo? No, nada, no, botan a el de monte, de basura también en todas las calles. Llamo yo, yo principalmente llamo y me dicen, no, sí, sí, vamos a matar y nunca aparecen en la serena móvil. El burgomaestre volvió a traer al debate público el uso de armas letales para los serenos. Asimismo pidió que se declare a los delincuentes como parte de organizaciones criminales terroristas, como ha hecho Ecuador. Necesitamos tratarlos como lo que son, como organizaciones terroristas, porque lo que están hablando es terror, zozobra, mucho caos en el país y tienen que recibir las acciones más severas, con pena privativa de libertad, no menor de 20 años. El alcalde señaló que realizará una segunda adquisición de chalecos para tener protegidos a la mayor cantidad de serenos, del total de 700 que operan actualmente.